Ya pasamos la zona y ahora vienen los octavos de final Después entramos a los cuantos semi y ahora jugamos la final Después de 120 minutos por fin pudimos vencer al rival Quedaron seis lesionados pero ahora podemos festejar ¡CAMPEO MUNDIAL! 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 Después de 120 minutos, por fin pudimos vencer al rival Quedaron seleccionados, pero ahora podemos festejar Campeón Mundial, Campeón Mundial Campeón Mundial